Si contamos con un consumo responsable y un sector productivo solidario, el aspecto faltante sería la conexión de estas dos áreas. Hoy vamos a visitar a Freddy en Halifax, al norte de Inglaterra, que trabaja en un buen ejemplo del tipo de conexión que necesitamos. Hoy me gustaría mostrarles lo que SUMA hace en el Reino Unido. Nosotros somos básicamente una empresa de distribución de comidas éticas, comidas saludables. Intentamos promover la protección del medio ambiente. Promovemos la alimentación sana, comida vegetariana, vegana, pero además de eso, intentamos que todos nuestros productos puedan venir de recursos sostenibles y que sean cuidadosos con el medio ambiente. Básicamente es lo que intentamos hacer. Entonces, Freddy, como latinoamericano, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando aquí en esta cooperativa? Bueno, pues yo creo que ha sido una experiencia bastante particular venir a trabajar en un sitio tan inusual como una cooperativa de la cual todos los trabajadores son dueños. A pesar de haber tenido algunas experiencias de trabajo con sectores de economía social en Colombia en el pasado, pues SUMA me parece que tiene bastante relevancia en términos de que es mucho más radical. Me ha llamado la atención de que es un sitio en el que podemos trabajar por muchas cosas. Primero, reducir el impacto medioambiental mientras nosotros consumimos. Alimentarnos saludablemente con comidas vegetarianas, de producción ecológica, orgánica. Y además, algo que es muy importante para nosotros es intentando promover el respeto por el medio ambiente en la producción de la alimentación y además asegurar que las personas que producen nuestros productos pues tienen acceso a un pago justo, tienen reconocimiento de sus derechos laborales. Entonces, en general, yo creo que es una experiencia bastante positiva. No solamente para nosotros como individuos, sino también para el resto de la sociedad. ¿Y cuál es tu rol en la cooperativa como miembro? Bueno, pues como miembro de la cooperativa nosotros no tenemos jerarquías en este lugar, que es otra cuestión interesante de trabajar en esta cooperativa. La organización es horizontal, lo que significa que nosotros no tenemos, por ejemplo, jefes o personas que quieren que darte órdenes para decirte lo que tienes que hacer. Obviamente, necesitamos también ciertos niveles de organización para poder hacer lo que hacemos. Pero, básicamente, la idea es que cada miembro aprenda el mayor número de trabajos posible con la cooperativa. Eso nos permite rotarnos y compartir las responsabilidades. Eso significa también que tenemos que encontrar ciertas estrategias de organización para poder llevar con éxito nuestras operaciones. Pero, aun así, nosotros consideramos que para eso no necesitamos jefes. Entonces, lo que tenemos es una, digamos, tenemos un modelo de gobierno horizontal donde nosotros intentamos tener distintos roles, manuales o intelectuales, por un lado, pero al mismo tiempo pues también respondiendo a las necesidades de los individuos y a la experiencia y a la experiencia y el conocimiento que yo como individuo o que cada persona pueda ofrecer al bien colectivo de la organización. Para esto también pues tenemos, digamos, no podríamos llamarlo un comité directivo como tendría cualquier empresa como mi corriente, pero nosotros tenemos un grupo de personas que lo llamamos un comité directivo, pero, digamos, en su función real no lo es. Este comité está elegido democráticamente. Nosotros, los trabajadores, elegimos a las personas que queremos que trabajen en este comité por un periodo de tres años. Normalmente, las personas pueden reaplicar cuando se termina el periodo, nosotros podemos decidir cambiar a esas personas o mantenerlas de acuerdo a como nosotros consideremos que sea necesario. Estas personas no solamente actúan como directivos, también ellos coordinan las actividades operativas y estratégicas de la organización con el apoyo del resto de los trabajadores. Las decisiones son tomadas democráticamente, con lo cual el comité tiene un poder de organizar las operaciones de la organización, pero no tiene la capacidad de decidir los cambios dentro de la organización. Las decisiones las tomamos en asambleas. Tenemos alrededor de cuatro asambleas anuales, son cada cuatrimestre, y también tenemos una asamblea anual, general, donde discutimos los balances de las ventas, pero también nuestras estrategias de futuro, estrategias de expansión, pero también donde se discute del bienestar de los trabajadores. El hecho de que no hay jerarquías implica que tenemos los mismos salarios e intentamos que esa equidad que tenemos en la organización vaya en todos los niveles. Por ejemplo, nosotros, aparte de tener un pago equitativo y de distribuir las ganancias anuales entre todos los trabajadores miembros de la organización, además también hacemos parte de los beneficiarios de ese trabajo a los trabajadores temporales que nos acompañan ocasionalmente. O sea, tenemos una política equitativa en la que los beneficios se distribuyen equitativamente entre todos los miembros de la organización. Si nos pudiera contar un poco sobre la organización, ¿cómo están ustedes organizados acá en el negocio? A ver, para que se pueda nacer una idea de cómo estamos organizados, hay que tener en cuenta que desde que esta cooperativa nació en los años 70, como la iniciativa de cuatro amigos que se reunieron buscando mejorar, interesados por consumir comida saludable, eso nació como una iniciativa muy pequeña de un grupo de trabajo y ahora mismo Suma ha crecido hasta el punto de tener 133 miembros aproximadamente, 10 personas que se encuentran en proceso de hacerse miembros y aproximadamente 25 trabajadores temporales. O sea, estamos hablando de una fuerza de trabajo de más de 150 personas y un nivel de ventas de aproximadamente 35 millones de libras al año. Nosotros nos autoorganizamos y para eso intentamos dividir el negocio en varias áreas. Tenemos el área de dirección que, como les dije antes, no debe entenderse como una forma tradicional de dirigir una empresa porque los miembros están elegidos democráticamente y porque no tienen poder de decidir o hacer cambios en nuestra organización. Aparte de eso, nosotros entonces estamos divididos en varias áreas grandes de trabajo. Tenemos un área de ventas, evidentemente son las personas que intentan expandir nuestras ventas, intentan prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes, intentan resolver todas las dudas que los clientes puedan tener. Son las personas además que toman y procesan las órdenes que nosotros distribuimos en todo el país o por fuera del país. Después de que las órdenes entran en nuestra organización, pues hay un comité o hay un grupo de personas que trabajan en el área financiera. Esto va desde asegurar que nuestros clientes tienen la suficiente capacidad de pago antes de que nosotros podamos aprobar un cierto nivel de ventas. Digamos, más o menos, ese es el área en la que se busca expandir un poco el negocio. Luego, tenemos un departamento de transportes. Inicialmente, suma ha ido creciendo mucho durante los años. Actualmente tenemos 18 camiones con los que nosotros distribuimos en toda Inglaterra, Escocia y Gales. Luego, pues contratamos otras compañías para poder distribuir en Irlanda y en el resto de Europa y del mundo. Básicamente es lo que hace el trabajo de transporte. Tenemos un departamento de personal. Tenemos que entender que todas las personas aquí pueden aspirar a desarrollar cualquier trabajo dentro de la organización. Las personas que trabajan en personal, pues obviamente pasan un proceso de entrevistas para asegurarse de que tienen la capacidad de trabajar con recursos humanos. Son las personas encargadas de hacer las convocatorias públicas cuando ofrecemos nuevas oportunidades para adquirir nuevos miembros en la organización. Son las personas encargadas de manejar toda la actividad operativa de suma en conjunto con los coordinadores de las otras áreas de trabajo. Pues ellos organizan toda la fuerza de trabajo, la organizan semanalmente para asignar a distintas personas distintos trabajos para hacer durante la semana. Nosotros, como te digo, esos trabajos no son permanentes porque una persona que está en personal, por ejemplo, hoy, mañana puede estar conduciendo un camión y distribuyendo. O pasado mañana puede estar, por ejemplo, en el departamento de ventas y así, pues nosotros nos aseguramos de que se rompan las jerarquías tradicionales de trabajo y que todos los trabajadores podamos aspirar a tener diferentes roles en la organización. Tenemos un departamento que se llama Brand, o sea, suma actualmente nosotros vendemos 7000 distintos productos a nuestros clientes. Dentro de esos productos hay una parte de los productos que lleva nuestro nombre y hay un departamento que intenta desarrollar esa parte de la organización. Básicamente, compramos productos, la mayoría de las veces que vienen de países en desarrollo, por ejemplo, ya que intentamos promover el comercio justo y promover el cuidado con el medio ambiente, pues nosotros tenemos nuestra marca con nuestros propios productos, pero nosotros también distribuimos los productos que producen otras empresas, pero que cumplen con los requisitos más o menos de calidad y requisitos medioambientales y de condiciones de producción que nosotros imponemos para poder vender. Bueno, siguiendo con los departamentos, también tenemos un departamento de diseño que está encargado de todas las cuestiones de publicidad, promoción, dentro y fuera del país, diseñan los, digamos, nuestros productos, la manera en que están empacados y presentados al público. Hay también una cantina en el trabajo, nosotros proveemos comida gratis para todos los trabajadores, comidas saludables, vegetariana, la mayoría de las veces orgánicas, si es posible. Nuestros propios miembros están encargados de cocinar para los otros trabajadores y tenemos comidas disponibles, la cantina está abierta todo el día, la gente puede desayunar, comer, a bebida y comerیں, y bebidas, o comercias y frescas, con comer, comidas, mis compresas y frutas por todos los trabajadores durante todo el día. Además, se dan gratuitamente. Lo que intentamos promover es el bienestar de las personas que trabajamos aquí. Y finalmente tenemos un departamento de trabajos manuales que digamos es el centro o el corazón de suma. Evidentemente de ello depende que nosotros podamos ofrecer un buen servicio a nuestros clientes, de que las órdenes lleguen empacadas propiamente y a su destino final. También este departamento trabaja de manera muy cerca con un departamento de compras que se llama el departamento de compras, que digamos también son las personas encargadas de comprar todos los productos de otros distribuidores y luego pues nosotros los redistribuimos nuevamente desde aquí. Para nosotros es muy importante que a pesar de que la fuerza de trabajo en suma no está dividida 50-50% entre hombres y mujeres, actualmente más o menos tenemos el doble de hombres que de mujeres en la cooperativa. Estamos trabajando para que cada vez que integramos nuevos miembros a la cooperativa podamos cada vez integrar muchísimas más mujeres para tener un sitio más equitativo en términos de género. También hemos cambiado nuestra constitución para garantizar que el 50% de los miembros del comité ejecutivo o directivo esté conformado por mujeres. Y además nuestros trabajos digamos manuales e intelectuales no están tampoco divididos por razones de género. Y eso explica que por ejemplo muchas de nuestras mujeres están capacitadas para manejar maquinaria pesada en los almacenes de distribución y además son mujeres que por ejemplo están capacitadas para conducir camiones de 18 toneladas y distribuyendo comida por todo el país. La producción solidaria y ética ya existente en el país junto a una estrategia de tiendas y supermercados cooperativos con principios éticos en las áreas urbanas pueden ser conectados con este tipo de distribuidores. Lo cual podría reactivar la economía nacional con ética, solidaridad, sostenibilidad y equidad. Cumbia, 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 cumbia.